¡Vamos! 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 ¿Aporta o no? ¡Ves que vaya! ¡Vamos! Vale, no... es que se arrugaba. Yo digo, es que no aprobó. Vale, parece que sí, que tenemos ahí la matrícula. Venga, camba. 9 con 4. 8 y medio. 8 con 4. 7 con 7. 7 con 6. 7 con 6. 7 con 4. ¿Cuálidad? 7 con 1. 7. 7, 6. 5 con 4. 5 con 4. 5 con 1. 5 con 6. 5 con 4. 5 con 7. 6 con algo. 6 con algo más. 6 y medio. Este hace bueno. Este no pierde. Este ahí va a no perder. Va para político. Este va para político. 6 y medio. 7. 7 con 3. Espérate, pero 6 y medio, pero un poquillo más. 6 con algo, pero no llegó a 6. 6 con 4. 7. 7 con 3. 7 y medio. 7 con 6. 8. 8. 8 con 2. 8 con 3. 8 con 7. Bueno, muchas gracias a todos. La clase ha sido fantástico. Por favor, no olvidéis dónde tenéis la cadena. Sí. Por favor, los panco me los ponéis aquí en la pared. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!